qué tal amigos cómo están bienvenidos hoy tu amigo de plaza camacho muchas gracias por estar en el canal antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas en la parte de abajo está el botón para hacerlo activa también las notificaciones y de esa forma te llegarán todos nuestros vídeos nuevos pues amigos hoy estamos ante esto no es un televisor generalmente aquí hay equipos de vídeo hoy vamos a utilizar eso amigos ese es un estéreo un mini componente como tú le llames no es un reproductor mil cosas como tú le puedes llamar estos productos ya están desapareciendo de las tiendas si vas a una tienda comercial a buscar pues ya no hay están están desapareciendo poco a poco le está ganando la tecnología le está ganando lo digital de las bocinas inteligentes y esas mini bocinas que ahora están de ese tamaño y se escuchan fuerte pero nada como esto como la claridad de una buena bocina un buen equipo que tenga buena potencia y a menos que pienses de otra forma creo que pues si va la pena ponerlos a funcionar de manera adecuada sobre todo hablando de nosotros en el tema del fm vamos a poner a funcionar el día de hoy una antena de hecho este vídeo lo estoy haciendo al día siguiente del anterior vamos a probar esta antena te voy a dejar el link en la parte de abajo aquí estás viendo la foto ahorita de la antena ahí está la antena está directamente desde mi azotea vamos a ponerlo a funcionar es una antena jay paul que puede funcionar perfectamente para canales bueno estaciones en fm la frecuencia fm sin problema puedes captar y mejorar tu sistema de audio a veces es lo único que tenemos de entretenimiento y creo que hay que ponerlo a funcionar bien amigos no está adecuado que se esté perdiendo la señal porque tienes una mala antena las antenas de los equipos son muy pequeñas de hecho está estos estereos no vienen con la antena fm sólo vienen con la antena de am que son dos pequeños alambres se conectan ahí directamente y bueno hay que poner un adaptador para poner una antena exterior que es lo adecuado cuando tienes un equipo y quieres pues que se escuche bien y si vives alejado de la ciudad de los transmisores de fm pues menos el fm tiene pérdidas si estás a las fueras de la ciudad pues aunque estés muy con muy buen equipo no sabe escuchar las las los transmisores pues depende de la potencia que tengan no sé unos 3000 watts transmiten en un alrededor de unos 30 kilómetros y las estaciones aquí en méxico generalmente estaban a los 30 mil watts 40 mil watts de potencia que abarcan toda la ciudad y como sólo estamos en una periferia muy extraña de hecho te voy a dejar una imagen me gustaría que vieras esto para que veas el ejercicio que vamos a hacer el de de hoy y ya no voy a largar mucho yo de un minuto estamos rodeados de muchos muchos cerros volcanes que no no dejan pasar la señal de otros estados me refiero no el fm es posible que llegue a la ciudad de méxico pero con las condiciones que tenemos no llega las estaciones de de pachuca por ejemplo aquí hidalgo las de tolucan que está muy cerquita de aquí son 30 kilómetros 40 kilómetros o tlaxcala puebla no llegan por las condiciones del terreno así que amigos hoy vamos a poder funcionar este equipo vamos a ver cuántas estaciones de otros estados podemos captar lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra antena amigos en la parte posterior de nuestros equipos tenemos esto vamos a acercarnos aquí aquí tenemos las entradas comunes aquí tenemos la entrada de fm y la entrada de am este te mencionaba que son dos miles alambritos y eso es para poner una antena externa hay que comprar este adaptador amigos es un adaptador para fm este viene directamente para poner aquí y se conecta pues con nuestra antena amigos esta antena como te menciono viene de la parte externa fue la antena que propusimos a prueba hace unos dos días solamente pones aquí ese adaptador y ya lo puedes poner a directamente aquí no pero bueno vamos a pensar diferente vamos a pensar que no tienes este adaptador en tu ciudad no lo encuentras o simplemente cuando compraste el equipo no venía así que vamos a hacer una algo algo diferente amigos vamos a vamos a sustituir este adaptador que tenemos que es para conectar un estéreo fm una antena externa lo dejamos por aquí vamos a poner esas cosas amigos es un acoplador para cable coaxial es para o barril también le llaman aquí es para una extensión para que el cable lo puedas extender más aquí podrías otro cable y lo que vamos a hacer amigos para conectar esta antena es lo siguiente algo muy muy rudimentario pero funciona bien vamos a dejar abierto el positivo que es este cable de cobre el negativo que es en la malla de aluminio lo vamos a dejar de esa forma conectamos nuestro cable coaxial y simplemente introducimos aquí amigos si no esto es cuando no tenemos obviamente el adaptador que no lo encuentras porque estás lejos de la acción no quieres ir a comprarlo a gastar en cosas aquí ponemos entonces el positivo y el negativo el negativo es el de afuera obviamente lo ponemos aquí con una cinta y así de simple amigos ya tenemos una instalación pues es una instalación momentánea amigos no es definitiva pero nos funciona bien vamos a ponerlo así digo yo tengo esto pero hoy lo vamos a poner a funcionar de otra forma pensando que no tienes cómo conectar tu tu estéreo así que esta es una alternativa muy económica en lugar de ir a buscar esto que vale no sé pensando es muy caro 20 pesos pensando lo real debe costar unos 5 7 pesos en una tienda electrónica grande pues bueno vamos a poner funcionar el estéreo obviamente por derechos de autor no puedo poner música lo vamos a poner únicamente en el volumen mínimo y vamos a ver ahí está si escuchas bueno vamos a poner la primera estación bueno esta estación es de méxico es el 88.1 voy a estar buscando estaciones yo ubico perfectamente aquí sigue 88.9 vamos a buscar vamos a buscar amigos pues no puedo poner por derechos de autor en en todas las estaciones he encontrado música así que le voy a bajar voy a hacer lo siguiente yo ubico las estaciones le voy a subir en cuanto escuche una estación que no sea local sino otro estado te voy a estar mencionando bueno por aquí tenemos este es local es 88.9 bueno denme un segundo voy a buscar en cuanto escuche una estación que sea de otro lugar ahorita te digo bien amigos acabo de encontrar una estación que no identifico aquí en la ciudad es el 94.9 ahorita hay una hay música no no puedo ponérselas denme un segundo ahorita identifico cuál es voy a voy a estar atento al al pues al al a la a la identificación del canal de la estación y ahorita les digo que estaciones y de dónde es denme un segundo amigos pues no entendí que era pero es una estación grupera esta no es de aquí de la ciudad la estación que te prende algo así bueno este es un ejemplo amigos de lo que está ocurriendo estoy captando canales o estaciones en este caso de pues de fuera de la ciudad este debe ser de hidalgo de toluca de puebla cualquier estado aquí a la redonda que pueden estar a 100 kilómetros o más kilómetros y que no se escuchan de otra forma en un carro en un auto no se escucha por el tipo de antena en un estéreo de casa menos que tengas una antena externa no puedes escuchar esto con las antenitas que te demandan de fábrica así que voy a buscar otra vamos a ver que se escucha miren amigos acabo de encontrar otra estación es el 95.7 se escucha con mucho 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 ruido pero no es una estación local amigos es lo que estamos buscando buscando estaciones de otras de otros lugares de la república de otros lugares cercanos y que no está precisamente tan cercanos 95.7 si alguien alrededor de aquí me dice que estación es pues déjenme aquí en los comentarios están hablando de de series y cosas así de televisión 95.7 se escucha aquí con una antena directamente en la ciudad bueno vamos a ver si hay otra estación miren amigos me acabo de encontrar una estación pirata una estación religiosa es el 98.1 escuchen es un médico brujo que no sé qué esas estaciones son muy comunes compran un transmisor de unos 100 o 200 watts lo instalan y ponen música y en lugar de poner comerciales ponen los comerciales de ellos y las consultas del brujo sobre todo las cosas del cielo y de la tierra para no no hayas el río Sarwá dominaba la noche se escuchan no sé dónde transmita esa estación pero es muy común esas estaciones religiosas son estaciones pirata que existen por todos lados hay de iglesias hay de brujos hay médicos y pues es muy económico en lugar de pagar el comercial en una estación registrada que te podría costar muy caro incluso una pauta comercial en una estación normal pues optan por poner estaciones propias las instalan en tu casa es muy barato poner una estación con unos 5 mil pesos puedes poner una estación pirata y transmitir música pones tu mp3 y los comerciales pues son la promoción de ellos de la escuela del brujo de la iglesia todo esto es muy común en todo México déjame en los comentarios por favor si en tu ciudad hay alguna estación de esas aquí encontré esta 98.1 que transmite el médico brujo Fidencio bueno vamos a buscar otra amigos encontré esta estación que no se escucha muy bien es el 105.3 yo si lo escucho perfectamente ahorita con la antena pero en el auto por ejemplo aquí donde vivo no se escucha bien es una estación nueva es el 105.3 se escucha únicamente en la Ciudad de México transmiten con 3000 watts esta estación viene de AM se pasaron hicieron un cambio de frecuencia y de AM los brincaron al FM pero los condicionaron que únicamente pueden transmitir con 3000 watts al principio únicamente tienen música no tienen comerciales ahorita ya hay comerciales porque ya les dieron el tiempo bueno les pidieron un tiempo que únicamente pueden hacer transmisión porque estaban transmitiendo en esta estación y en la de AM se llama al aire así se llama la estación al aire 105.3 y bueno y lo novedoso de esto amigos si es que vienes de otras épocas había una estación que se llamaba Radioactivo esto hay varios varios locutores en esta estación que vienen de allá los contrataron para acá no sé varias personas que trabajan aquí vienen de aquellas estaciones que ya desaparecieron y el concepto de música es como música 90 2000 por ahí bastante interesante si vienes de aquella época te acuerdas de cuando cerró la estación pues esta es tu oportunidad de regresar porque están abriendo la estación con locutores de aquel entonces 105.3 únicamente escucha en Ciudad de México mediante una antena o lo puedes buscar en las aplicaciones se llama Al Aire 105.3 en FMT la recomiendo amigos y se escucha allá con mi antena ya se escucha bien así que ya la puedo escuchar aquí directamente en el estéreo yo no la puedo escuchar en el auto amigos se escucha muy bajo tiene mucha interferencia por son 3000 watts y transmiten al surto de la Ciudad de México no alcanza a pasar hasta este lado así que pues por ahí te la recomiendo vamos a buscar alguna otra estación bueno amigos me acabo de encontrar otra es 106.9 esa estación no es de aquí de la ciudad es música grupera voy a esperar un momento a ver si encuentro la identificación de la estación y les digo de dónde es bien amigos me doy por vencido el 106.9 tiene música o sea todo el tiempo no 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 escuché una identificación de la estación pero si alguien me dice de dónde transmite 106.9 la estoy usando aquí en la Ciudad de México no sé si de algún otro estado de la ciudad no es esta estación no está registrada aquí 106.9 si alguien me escucha en Hidalgo en Tlaxcala Puebla o Toluca que son las incluso Cuernavaca se escuchan bueno Morelos se escuchan por aquí pero 106.9 no le identifico díganme de dónde es porque ya me cansé y es pura música grupera bueno amigos pues yo me retiro ese fue el video del día de hoy muy rápido hicimos aquí la conexión de una antena FM mejora tu radio amigo si tienes problemas para escuchar estaciones lejanas yo te hice la prueba ahorita estas estaciones no se escuchan si no tengo antena externa por más que quieras se escuchan únicamente las estaciones locales pero con unas ocasiones se escuchan mal porque no tenemos buena recepción generalmente los equipos están dentro de la casa así que hay que ponerle una antena adecuada una antena externa para que puedas escuchar el FM pues con total libertad yo me retiro amigos muchas gracias esto es tu estación ya me sentí como como locutor de radio esta es tu estación Plaza Camacho en el 106.9 nos vemos amigos cuídate mucho suscríbete en la parte de abajo sobre el botón para hacerlo y nos vemos muy pronto cuídate mucho hasta luego amigos y nos vemos y nos vemos